El robo de baterías sobre la calle 27 de septiembre y aledañas va en incremento día con día. Vecinos y locatarios de la colonia Obregón ya no pueden estar tranquilos durante su rutina diaria, ya que tienen que asomarse constantemente a la calle para vigilar sus autos. Están a flor del día los robos de baterías aquí. A mí la semana pasada me abrieron la camioneta, estaba mi hijo adentro de la camioneta, y llegaron y ahí mismo la quisieron abrir, nomás que los vio. O sea, él estaba arriba de la camioneta de todos modos. Pero a él no lo vieron. Y aquí llegué, es más, aquí se paró el carro, un carro gris, andaban tres chavos. Me llevan dos baterías que me roban, una estel y una caja de herramientas. Sí, la verdad, sí. Bueno, a mí ya me pasó una vez. También en la parte de aquel lado, donde no hay casas, regularmente es pura tenería, entonces aprovechan para... Que no hay nadie bien. Exactamente, y más que nada por la noche. Después de las doce, ya es cuando más, regularmente más baterías son las que se roban. Incluso los locatarios han perdido clientes por esta situación, y es que en menos de dos minutos, la banda que se dedica a robar baterías ejecuta la acción. Sí, me ha pasado que llegan y están como cinco minutos, salen y ya les robaron la batería. O sea, lo peor es que todo mundo sabe quién es, pero nadie hace nada. Actualmente una batería nueva oscila entre los 1.200 y los 1.500 pesos, y hay personas que en un mes ya han sido víctimas en más de una ocasión de este delito. Con imágenes de Daniel Olvera, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias!